Música Como sabéis, en el ICACA intentamos siempre formar o lo más interesante del signo, no solamente en matemática, lengua y la matemática, ¿de acuerdo? Con lo cual, hoy tenemos la gran oportunidad de trabajar un tema muy importante, que es la relación entre la igualdad. Para eso tenemos el privilegio, que es un privilegio de contar con unos profesionales pagados por el ayuntamiento, que vienen a trabajar con vosotros en un taller que va a tener dos horas de duración y luego tendremos dos talleres de una hora en los meses sucesivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, me gustaría que aprovechéis toda esta oportunidad y que vivenciéis lo que significa relacionarse de una forma distinta. Es una oportunidad que tenéis que muchos chavales lo estarán teniendo. Yo conozco a Charo, que es la persona que además, fijaros, la buena relación que hemos tenido, que además ahora está teniendo psicología, ya tengo la alumna en la UNED, ya tengo la alumna ahí a por lado, la primera marca que ha tenido. ¡Bien! 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 Es Haz tu acción. Y nosotros hacemos nuestras acciones a través del teatro y os invitamos hoy a que vosotros hagáis también parte con nosotros, ¿vale? Voy a poner una musiquita ya y empezamos. Tenemos dos horas por delante, la actividad dura dos horas, ¿vale? Y nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Bien! 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 Me encanta, de verdad, es que yo creo que me rompé de mi vida, ¿eh? Es que lo noto aquí. Sí, sí, porque, bueno, es timidito, pero con un puntito ahí muy chulito. Porque tú sabes que si los niños son así muy chulos, no me gustan. Y si son muy sosos, paso. Pero es que tú tienes el puntito ahí se gane de lucha, ¿sabes? Oye, por favor, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 Alوق Lumpilón, no, 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 nos comemos una hamburguesa allí y de... Está muy guapa, ¿no? Está muy guapa, unroller, un besito, ¿no? Sí ¿Qué? ¿A mí? ¿Se nos da una vuelta? Yo que sé. Mira, tienes una vida. Aquí hay un banco. Quiero un banco para sentarse. Vamos a sentar un planito. ¿Arriba? Abre. Muy nervioso, ¿están demasiado tímidos o qué? Sí. ¿No? Es normal. ¿Qué dices? Se les ve enamorado, ¿no? Se les ve enamorado, ¿no? Bueno, pues ya comentamos un momento. Perfecto. La idea es... Bueno, ya habéis visto que son, pues, dos adolescentes, que tienen 15, 16 años, se conocen del instituto, se buscan y están ahí que tienen que empezar otra relación, ¿no? Entonces, la cosa es que la relación de ellos dos la vamos a ir formando entre todos y todas. Nosotros traemos un guión que por momentos no lo sé mucho y la idea es que entre todas y todos le vayamos dando otra forma a este guión. Que estaban ahí con las dudas, ¿eh? Si la lleva ella, la lleva X, ¿quién lleva la iniciativa? ¿Los dos? ¿Los dos? Vale. Entonces, hablan de lo que les gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? De lo que les gusta. ¿Está muy rica, no? También. Me encanta la número 3. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ellos se han ido y estaban yendo peli y eso, y luego se iban a dar una vuelta y me ha dicho que si queremos, que podemos ir para allá, que ellos iban a... o sea, que nos podemos quedar con ellos, o irnos con ellos, nos podemos quedar allí, si nos apetece también. O lo que sé. No sé. No sé. Pero... ¿Pero cómo? ¿Que podemos quedarnos los dos solos en su casa? Bueno, si queremos o no, no sé, que... ¡Qué mugre! ¡Mugre! ¡Ah, no! ¡Que se me ha quitado el ámbito! Por eso está conmigo, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres hacer, Edu? Pues yo, no sé, yo quiero estudiar algo así de mecánica, o de ingeniero, de coche, o de todo, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres decir, no? Sí, pero es que mi madre tiene un taller y me ha dicho... En junio te pones ya a trabajar con otro. Si estudias algo, pues estudias algo relacionado con el taller, ¿eh? ¡Ah, qué guay! ¿Pero vas a trabajar con ti padre? ¡Claro! Y todos los meses, ¡pum! Mil euros encima de la mesa. ¡Oh, qué guay! ¡Ahí, claro! Y con mil euros te compro un castillo. ¡Anda ya! Y nos vamos viviendo por ahí. No, a mí me gustaría mucho viajar. ¿Cómo te hagas? Me gustaría ir a un motor de sitio, no sé, pero a ti hace mucho viajar. Pues está, yo fabrico una caravana gigante y nos vamos con todos los animales. Hoy me voy, ¿a que si no me liaría? ¿Qué me liaría? ¡No! ¿Me lo voy, vale? Bueno, pues, no me voy a volver, ¿no? Un besito. ¡A ti veo! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí estamos? Oye, que esta noche vamos a una rotillona que vamos a hacer en el cumpleaños de Juan, que es su cumpleaños. Y vamos a ir al mundo, las parejas, y le damos los regalos, y eso. Hemos quedado a las nueve, como vemos nosotros la próxima vez, ¿no? Es que yo no puedo, yo he quedado para ir al cine. ¿Al cine? Al cine, ahora, usted ya no lo puedo ir, Edu, lo siento. He quedado ya con Luis, es que hacía un montón que no nos veíamos y hemos quedado para ver una peli. Y nos vamos a ir a vivir esta tarde, teníamos muchas ganas de vernos, pero lo veo desde que se ha tirado un mes y medio. Pero con Luis, ¿le has tirado? ¿Sí? ¿Quién es Luis? Con un amigo mío, no sé, que también le gusta mucho el cine, y quedamos un choco a vernos, y hace, no sé nada de él hace mucho, y no sé, íbamos a ponerlo al día, y ver la peli. Ya, ya, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Ya, pues, ¿qué va a pasar? ¿Es que tú prefieres irte al cine con Luis o venerte conmigo? Pues ya está. No, que no es que lo prefiera, Edu, es que, no sé, un plato y... me apetece verle, pero no sé, no sé, me lo prefiera. ¿Hemos visto que se va a arreglar? ¿De detención a... ¿Os gusta cómo se ha resuelto la escena? No, 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 no. ¿Hasta ahí? No, 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 no. Bueno, pues, esta es una de las dos de las que hay que darle una vuelta e intentar que haganla de otra manera. Por ejemplo, ¿la chica cómo podía haber hecho de otra manera? Pues no, es que puede quedar con Luis porque es su vida y que él no se tiene que poner a mí porque él está... ¡Ole! Y vamos a intentar que le vamos a ayudar a todos a verla, ¿vale? Si vemos que se va y que no va al trate su objetivo, puede de fuera le podemos ayudar también. Venga, pues vamos, venga. Acción. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué va? Bien. Oye, que esta noche es el cumpleaños de Juan. Hemos quedado todo el mundo para la botellona, para los regalos y eso, vamos todo el mundo con las paredes. Es a las nueve porque estamos a las dos y medio, ¿vale? Es que he quedado con Luis, ¿te acuerdas de un amigo Luis? Que vamos a ir al cine porque hacemos dos minutos y nos vemos. Y nos decía que han echado alguna peli. ¿Qué pasa? Yo qué sé, qué me va a pasar. Joder, es que hoy va todo el mundo con todos los amigos, con las parejas. Pero yo tengo otro plan, no pasa nada, ¿no? Podemos hacer otro plan todos juntos otro día. Es que la botellona es hoy, es que cumpleaños hoy. Pero va a habernos cumpleaños. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Dijas que tú quieres irte con Luis, ¿no? No, claro. Prefiero irme con Luis, ¿no? Hace un montón que no nos vemos y a ti te veo todos los días. Y como está en otro instituto, nos vemos muy poco. Y no sé, tendría que hacer un plan, pero no pasa nada. Pero bueno, es una solución, ¿no? Para los frenos... Mira, podemos hacer una cosa. Puedo adelantar la sesión, la vemos antes y luego voy al botellón. Y aunque llegue un poco más tarde, me paso un rato. ¿Pero a qué hora hay que decir? Pues no sé, habíamos pensado quedar sobre las siete o así. Podemos quedar a las cinco y media, a las seis. Y es una peli de dos horas. Acabo sobre las ocho. Y nos vamos juntos. Claro, claro, pues es como que te ha hecho. Yo también al cine y nos vamos al cine. Pero yo quería ir con Luis. No, pero no está, yo tengo ganas de estar contigo también por la tarde. Hablamos juntos. Podemos ir otro día nosotros. Pero yo a las cinco de la tarde, solo, pues me pico un chéder, estamos los trenes y después nos vamos. Y a que se venga el mismo nosotros. Mira, a ti como eso, porque él dice que se va al cine contigo y a ti eso como te sienta. ¿Qué te llega? Que no confía en mí, que no quiere que vaya sola con él. Vale, entonces, ¿qué tal si en vez de seguir, porque lo que hacemos normalmente es que ponemos el objetivo, el protagonismo, como que lo ponemos fuera? Estamos haciendo protagonista de la escena, a Luis, si viene, si no viene, si él va antes, si él va después. Pero hay algo que está ocurriendo, que es la desconfianza, que te está soltando y te ha soltado la barra y que lo estamos obviando. Estamos no siendo como que eso nos está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa si nos centramos en lo que está siendo el conflicto real de esto? Que no existe para un poco antes o un poco después. Sí, pero no tenemos que estar todo el día a punto, ¿no? Que primero puede ir con Luis al cine y tú y yo vamos otro día. También me apetece estar con él. Sí, pero tú puedes hacer otros planes y yo hago los míos. Yo quiero estar con mi novia, que para eso la tengo. ¿Cómo que para eso la tengo? Porque yo no voy a fastidiar si estoy contigo. Cuando yo estoy contigo no me fastidio. Ahora, si tú te fastidías, se lo ponen. ¿Cómo que yo me fastidio? No, claro que no me molestas. Si me molestas, no serías novio. Bueno, yo no sé quién quiere que yo sea su novio si te quiere el cine con Luis. Porque aparte de ti tengo más vida, puedo salir con más gente. Pero podemos ir juntos, ¿no? Claro, pero si nos vas a... Vamos a decir a esa gente que vamos al cine y nos vamos todos a ir al cine. Pero es que yo quiero ir al cine con Luis. Otra vez, con Luis solo. Sí, con Luis solo. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Y tú le estás diciendo que te sientes mal? No. Porque él tampoco te está diciendo que estás enfadado y que estás tenoso perdido y que se le va la cabeza de pensar que te vas a decir el otro chico. Ninguno de los dos está diciendo lo que es el fin y lo que os pasa. Pero vaya a seguir ahí, jornando. ¿De verdad? ¿De igual? No, pues a mí no me parece que te sientes igual. Pero me parece normal. No, digo que yo vaya también. No, porque yo he quedado con él, no contigo. Es que parece que algo fuese a mí. ¿Es el producto de la Lourdes? Vale, no. O sea... Ah, no. Claro, que no te vayas con Lourdes. No, que... No, que con Lourdes. Venga, ¿qué hace con eso que te dice la Lourdes? Antonio está haciendo sentir culpable. Y fíjate la cantidad de cosas que te das cuenta, pero no se las dice. Te está haciendo sentir culpable. Te está agobiando. Ya me has dicho dos veces por qué no quieres que vaya al cine. Que ya parece que está hablando con su padre en vez de con él. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieres que vaya al cine. Le falta esto para cambiar el quiere o no quiere por el me deja o no me deja. Entonces, aquí te están pasando un montón de cosas, ¿por qué no se las dice? ¿Qué pasa si tú le dices, oye, me estás haciendo sentir culpable, me estás dando cero con otra chica, me estás diciendo que no quieres que haga lo que quiero hacer? Si tú te quieres ir con Lourdes, puedes ir con Lourdes, pero no te vayas con ella para hacerme sentir mal a mí por quedar con un amigo mío. No. No, yo te digo que no. Yo te digo que quiero estar contigo y tú dices que no. No, yo te digo que no. Está muy clara la cosa. No, no está clara. A mí no me parece que esté clara. Claro. O sea, que ya había sido yo en un papio. No. No sé. Sí, pero no. 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 Sí, pero no sé el estereotipo de pareja que tú tienes. Tú tienes que adaptarte a mí a aquello aquí y voy a venir. Y vete, ¿no? Sí. Vale. Por favor. Tú dices que no hace falta que corte. Antonio. Tú dices que no hace falta que corte. ¿Cómo se va cogiendo la confianza? ¿Yéndose a la organización? ¿Qué? ¿Qué? Vale, vamos a ver las otras manos. Yo creo que le está cogiendo la cabeza y que no se tiene que dejar manipular. Y que si de principio ya no confía en ella no va a cambiar. No sé qué le tires tú a ti, pero sería una opción de acabar la organización. No, 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 no. Yo decidí que a ver, mira, esta situación no tiene ni fin, así que tú haz lo que tú quieras, y yo haz lo que yo quiera y me voy. ¿Qué le voy a decir? Yo me siento así o yo siento esto. ¿Vale? De todo lo que él te ha dicho, de todo lo que él te ha dicho. Si quieres una relación conmigo es así, y lo de la murve y todas las cosas que te ha dicho. Decirle tres cosas de cómo te sientes y actuar en consecuencia. Vale, un momento, que piense. Edu, a mí me parece que me estás, o sea, me estás haciendo sentir mal. Porque... Edu, yo no. No, yo. No, yo. Porque... Primero, no me estás dando... No me estás dando... Escúchame, escúchame. No me estás dando opciones a... Mira, mira, es muy diferente decirle, tú me estás haciendo sentir mal que decir, yo me siento mal con esta situación. ¿Vale? Porque si no lo estás es responsable. Y él no es... Tiene que ser responsable... La otra persona no es responsable de nuestros sentimientos. La otra persona es como es. Y a él no lo podemos cambiar. Él está siendo coherente con él mismo y con lo que él quiere de la relación. Ahora, yo me siento mal. Yo me siento culpable de una situación que no soy culpable. Pero es muy diferente. Yo me siento que tú me estás haciendo sentir. ¿Vale? Porque si no le estás dando la responsabilidad de tu sentimiento. Yo ahora mismo me estoy sintiendo mal. Porque... Me da la sensación de que... No quieres con ir al cine o que... Que no... No puedo ir. Estoy sintiendo mal. ¿Y tú quieres que te deje ir? No, no quiero que me dejes porque me he desquejado. O sea, yo puedo ir. Pero... Tú te sientes mal. Yo no me siento mal, ¿no? ¿Por qué te sientes mal? Porque no quiero... ¿Por qué te sientes mal? Sí que quiero ir. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que te estoy sintiendo mal. Porque yo quiero hacer más planes. ¿No? Claro. ¿Y por qué te sientes mal por eso? Porque para mí es normal. Ahí está con ti. Está de con ti. Está de con ti. ¡Gracias!